Andaluz Andaluz Y hace tanto que se arrodilló que ni recuerda su historia Cuarenta años de aquel 4D de Andalucía que sigue a los pies de los casines Y más que en la que para cuatro décadas enterrando el sueño de la autonomía En las manos de un partido y su extraña corrompía Sin reforma agraria y la miseria duornal Sin la tierra que sigue baldía Emigración, doñana entre llama y explotación El yanqui invadiendo rota y morón La risa de una faña pervertida Andalucía se muere pero se muerde la uña Mirando pa' Cataluña Mirando pa' Cataluña